Gabriel Solís estaba deprimida y cuando se deprimía, nada la animaba tanto como hacer ejercicio con su tarjeta de crédito. ¿Le puedo ayudar? Sí, solo quiero esa linda bufanda roja que viene en el aparador y luego me voy. Como guste. Aunque ese vestido negro le combinaría perfecto. ¡Oh! ¡Mira esas botas tan hermosas! Ok, ¿a quién voy a engañar? Tráiganme un cappuccino doble y un muchacho fuerte. Mamá, necesito un par nuevo de todo. Dije color oro, esto es beige. No lo tenemos en otro color. Segundo piso, tercer maniquí a la izquierda. ¡Rápido! Estos en púrcura, estos a tigrados, estos... Olvídalo, nadie quiere algo de menos de 10 centímetros. Tú con este, tú con este... Tú con nadie. Nadie ha podido hacer que eso funcione. ¿Le ayudamos? Tú espera. Ella sabe lo que hace. Saco azul marino, joyería en plata y zapatos de plataforma. Y una bolsa roja de piel. ¡Excelente! ¡Gracias! 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 Gracias.